Gia y Moisés. Hola Rafa y Karina, ¿cómo están? Hola, muy bien. Me preocupé por el saludo que se dieron. El beso que le dio a usted a él y él a usted fue más frío que el beso de suegra, dice. No sé cómo es eso. Así o así. Normal. Sí, cabezazo. ¿O no, Moisés? ¿Qué puedo decir, Rafa? Nada, las cosas no van bien. ¿No van bien? No. ¿Por qué? Bueno, desde el momento en que hice el Palco Amor, ustedes como ya saben, estuve en Pensilvania. Ese fin de semana no nos pudimos ver. Viajó por la carretera y llegó hasta acá. Entonces, luego de llegar aquí, estuve muy ocupado haciendo trámites para poner mi oficina nueva aquí en Miami. Que gracias a Dios ya hizo apertura el día de hoy. Estuve muy ocupado.